Hola y bienvenida sean. Se ha confirmado una triste noticia que pone de luto el mundo del espectáculo en México y de las telenovelas se ha confirmado el fallecimiento de la actriz Jessica Jurado una famosa actriz mexicana mejor recordada por haber interpretado a Patricia Bracho en la telenovela mexicana la usurpadora además de ser la madre verdadera en la telenovela María del Barrio del personaje de Tita interpretado por Ludo Paleta sin duda una noticia que ha tomado por sorpresa de verdad que los fanáticos el gremio actoral recibió una noticia muy triste la tarde de este viernes 11 de octubre de 2024 una de sus integrantes la actriz Jessica Jurado que actuó en varias telenovelas falleció la asociación nacional de intérpretes comunicó en su cuenta de instagram el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Jessica Jurado actriz mexicana recordada por participación en diversas telenovelas que brevemente te hablaré sobre su carrera y los motivos de su retiro la andy mandó a sus familiares y amigos de la actriz las condolencias más sinceras por parte del consejo directivo y comité de vigilancia diversos fanáticos lamentaron la muerte de la actriz y diversas celebridades también se pronunciaron como Gabriel Spanek quien fue la protagonista de la usurpadora que se mostró conmovida Jessica Jurado nació el 12 de octubre de 1968 en Guadalajara Jalisco México ella comenzó su carrera haciendo pequeños castings en televisión haciendo comerciales para luego incursionar en la televisión por primera vez debut en la telenovela marionetas en el año 1986 allí interpreta el personaje de Alejandra Valencia con este personaje poco a poco se va ganando el respeto del público de los fanáticos del del género del melodrama y también de los productores de telenovelas quienes vieron una mujer muy hermosa muy elegante e imponente a pesar de que estaba bastante joven en esa época luego de esta telenovela viene a oar en silencio una telenovela que produjo Carla Estrada en 1988 para Televisa esa telenovela tuvo muchísimo éxito en Latinoamérica Europa y Asia fue protagonizada por Eric Pfi Arturo Peniche ya allí hizo el personaje de Gloria poco a poco ya iban dándole roles con mayor importancia a Jessica dentro de las telenovelas sin duda el gran salto en su carrera fue cuando participó en la telenovela mariala del barrio protagonizada por Talía y Fernando Colunga hablar de mariala del barrio es hablar de un éxito un icono de las telenovelas de las villanas de las protagonistas y de verdad que sin duda demarcó un antes y un después en la historia de la televisión en el mundo con esta telenovela en mariala del barrio interpretó a Verónica Robles del cero castillo en la trama era la verdadera madre de la hija adoptada de la pareja de y Fernando Colunga María y Luis Fernando que bueno recuerden que se llamaba tita interpretada por la duit paleta con este personaje de Verónica Robles se ganó el respeto y el cariño del público de las telenovelas se podía ver en su personaje una mujer bastante sufrida golpeada por la vida que fue obligada a regalar a su hija un convento de monjas ya que su madre no aceptaba que ya la tuvo con un hombre que era pobre bueno luego de esta participación en esa telenovela llega en 1998 otro éxito de televisa que fue la usurpadora en la usurpadora ella interpretó el personaje de Patricia Bracho una mujer de clase alta con muchísimo estilo muy educada con muy buen porte y en la historia llega un momento en que es amiga de Paulina que la ayuda con todo esto del tema de la usurpación que entiende todo el sufrimiento de Paulina y bueno también lleva a los insabores de un esposo que anda un poco obstinado con su trabajo y toda la cosa bueno quien interpretó a su esposo en la telenovela fue Marcelo Buque y qué bueno él allí interpretaba a Rodrigo Bracho con este personaje dentro de la usurpadora vuelve nuevamente a ganarse otra vez el cariño del público era una excelente actriz de verdad que eres una mujer sumamente elegante verla en pantalla y también muy sentimental hace una pequeña pausa algunos años que se toma para estar con su familia porque ya de verdad que las telenovelas en esa época duraban mucho tiempo de grabación hasta dos años a pesar de que nada más estaban ocho meses al aire entonces se toma un respiro y regresa en el 2002 con entre el amor y el odio en entre el amor y el odio ya interpretó a Marta del Castillo esta telenovela fue mi por primera vez en el 2002 y está basada en una radionovela bueno dentro de esa telenovela que fue protagonizada por Susana González y César Evora ella tuvo este personaje de Marta no fue un personaje tan destacado pero si también supo ganarse al público luego del 2012 la querida Jessica desaparece del mundo del espectáculo se retira no le gusta más participar en ninguna otra serie telenovela cabe destacar que a lo largo de los años tuvo diversas invitaciones de productoras de televisoras de para personajes para que interpretara personajes pero Jessica estaba completamente retirada ella no quiso saber más del mundo del espectáculo quiso estar con su familia y no se sabía mucho de su vida profesional ya que era una mujer que no le gustaban las redes sociales no era muy fanática de las redes sociales y al ya retirarse ella salió por la puerta grande porque participó en estas telenovelas que todas fueron exitosas y todas esas telenovelas se vieron en todo el mundo no hay nadie que no conozca la usurpadora o mariala del barrio y más aún su personaje sobre todo de mariala del barrio que nos atrapó con toda esta historia de su hija luego también en la usurpadora hubo como que una historia de que ella no podía tener hijos y luego en un especial de allá de la usurpadora al final ese se pudieron tener un hijo con la pareja en la telenovela sobre su vida personal se supo muy poco no se sabe si se casó si tuvo hijos eso no se sabe porque vuelvo y repito fue siempre muy estricta con su vida privada no le gustaba ventilar mucho sobre su subida privada ella se alejó completamente así como lo hizo adela noriega tristemente bueno se confirma la noticia de su fallecimiento entonces ya murió el 9 de octubre de 2024 ya murió el 9 pero lo anunciaron dos días después falleció a la edad de 55 años y bueno supuestamente falleció en compañía de sus familiares de sus allegados pero no quieren revelar la causa de la muerte así que no sabemos cuál es la causa pero bueno nos quedamos con los bonitos recuerdos yo no soy partidaria de cuando alguien fallece preguntar cómo de que murió claro que no las cosas de dios pasan por algo mis sinceras condolencias a sus familiares a sus amigos sin duda de las que somos fanáticas del género de las telenovelas también tenemos una tristeza en nuestro corazón porque en lo personal me encantaba como actriz y disfruto mucho e ver sus actuaciones ella quedará viva en estos personajes para siempre hasta la eternidad así como muchos de los que se han ido como siempre muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima los fanáticos el gremio actoral recibió una noticia muy triste la tarde de este viernes 11 de octubre de 2024 una de sus integrantes la actriz jessica jurado que actuó en varias telenovelas falleció la asociación nacional de intérpretes comunicó en su cuenta de instagram el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete jessica jurado actriz mexicana recordada por participación en diversas telenovelas que brevemente te hablaré sobre su carrera y los motivos de su retiro la andy mandó a sus familiares y amigos de la actriz las condolencias más sinceras por parte del consejo directivo y comité de vigilancia diversos fanáticos lamentaron la muerte de la actriz y diversas celebridades también se pronunciaron como gabriel spanet quien fue la protagonista de la usurpadora que se mostró conmovida jessica jurado nació el 12 de octubre de 1968 en guadalajara jalisco méxico ella comenzó su carrera haciendo pequeños castings en televisión haciendo comerciales para luego incursionar en la televisión por primera vez debut en la telenovela marionetas en el año 1986 allí interpreta al personaje de alejandra valencia con este personaje poco a poco se va ganando el respeto del público de los fanáticos del del género del melodrama y también de los productores de telenovelas quienes vieron una mujer muy hermosa muy elegante e imponente a pesar de que estaba bastante joven en esa época luego de esta telenovela viene a bar en silencio una telenovela que produjo carla estrada en 1988 para televisa esa telenovela tuvo muchísimo éxito en latinoamérica europa y asia fue protagonizada por eric fi arturo peniche ya allí soy personaje de gloria poco a poco ya iban dándole roles con mayor importancia jessica dentro de las telenovelas sin duda el gran salto en su carrera fue cuando participó en la telenovela mariala del barrio protagonizada por talía y fernando colomba hablar de mariala del barrios hablar de un éxito un icono de las telenovelas de las villanas de las protagonistas y verdad que sin duda de marcó un antes y un después en la historia de la televisión en el mundo con esta telenovela en mariala del barrio interpretó a verónica robles del 0 castillo en la trama era la verdadera madre de la hija adoptada de la pareja de ir fernando colomba maría y no es fernando que bueno recuerden que se llamaba tita interpretada por la paleta con este personaje de verónica robles se ganó el respeto y el cariño del público de las telenovelas